¿Hay información sobre que se van a abrir unas franquicias aquí en Navajoa? Sí, andamos ahora a raíz de franquicias, pues ya hay algunas franquicias que ya han firmado y hay varias que están también, que podemos saber que lleguen aún más todavía. Entre ellas Carl Juniors está siendo muy viral eso. Bueno, Carl Juniors es una realidad. Carl Juniors ya lo traíamos negociado desde mucho antes. Carl Juniors ya es un hecho, ya está definido el lugar, ya está definido todo. Ya nada más esperemos que ahorita, bueno, que debe hablar con ellos hoy, a ver si en la tarde o más tarde me contacto con ellos, para ya ver tiempos y todo, ¿no? Pero tienen muchas posibilidades que sea este año, sino principios, pero es este año que ya quede. Sí, ahí va a estar por, me imagino que por la pesquera, es cerca del Centenario, ¿no? Sí, no, 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 en la pesquera no es en el Centenario, es otro terreno que está por ahí. Ah, ok. Más seguro es que vaya a ser un terreno que tenemos ahí, contra esquina del Universal. No es en la esquina. No es en esa esquina. No es en esa esquina. Eso nadie lo sabe, es el primero. Oh, ok. Y esta información de las otras franquicias, ¿cuáles podrían ser las posibles? Sí, ya tenemos firmado a Fuleños, por ejemplo, hay dos firmas de Fuleños que vienen para acá, traemos un Business Kids, que es una escuela de emprendedores para niños, y traemos un Spinget, que es un gimnasio, que son las que ahorita ya firmaron. Ahora traemos varias negociaciones, ya se hicieron muchos contactos, hay más de 40 primeros contactos, que esperemos que se cierren algunas otras. Pero el objetivo ese era, más que nada, que me interesaba a mí que franquicias de Naujóa pudieran llegar a ser franquicias, digo, negocios de Naujóa, y ahorita ya están trabajando con cinco negocios de aquí para prepararlos para franquicias. Ok, muy bien. En ese lado es donde se está trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias Gerardo, estamos a la orden. Vale, gracias.